Como estrella Tu brillas junto a mi En cada noche iluminas mi ser Como el sol que da la vida al despertar Cada mañana como nuestro vas Sin darme cuenta estoy aquí Junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Un aroma se me quedó de ti Que me estremece todo a flor de piel Como el rayo que incita la claridad En cada tarde cuando te quiero amar Sin darme cuenta estoy aquí Junto a ti, amada mía Y cada noche con tu cuerpo junto al mío Llenando el mundo de amor y fantasía Dame un poco más De ese amor que llevas dentro de ti Dame un poco más De tus labios rozando los míos Dame un poco más Y tocar las nubes de alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Tampoco más Tampoco más Esa mirada que se luce También tus labios para no morirme de sed Tampoco más Tampoco más Quiero mirarte Tocarte Abrazarte Y besarte Por tu valor Explícale tú en el piano Cuanto la amo Tampoco más Tampoco más Dame un poco más Dame un poco más De ese aroma que me trae Tus recuerdos de aquellos bellos momentos Dame un poco más Dame un poco más Qué bello es Estar junto a ti Dame un poco más Dame un poco más